Conmigo la soldada Dije que no me enamora Pero no se me parece un bebé No le esperaba por ningún lugar 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 Yo contigo perdí el año Ya no quiero estar soltero Ahora sola te quiero Pero no me enamora Dije que no me enamora Pero no se me parece un bebé No le esperaba por ningún lugar No le esperaba por ningún lugar No le esperaba por ningún lugar Viva la soltería mojada Ya gordita bonita Está bonita la gordita Que cachetico tan bonito No le esperaba por ningún lugar Te imagino que no te asustan Una foto con la gente Una foto Hey! Miren para allá Venle la chapa Venle la chapa Hey! Y es que no te dejo ver Si me miras me pongo Ya no sé qué hacer contigo Mi planquiera como sé Solamente va a salir Y ahora me estoy juntando Y no tengo que estar contigo Dije que no a mi me enamora Abrieron el pottero No le esperaba por ningún lugar No me llegaste a la presa Yo contigo perdí el año Ya no quiero estar soltero Ahora solamente quiero Dije que no a mi me enamora No me esperaba por ningún lugar Ahí todos le esperaba por ningún lugar ¿Dónde está la soltera? La soltera No me la esperaba por ningún lugar Yo contigo perdí el año No me esperaba por ningún lugar No me esperaba por ningún lugar No me esperaba por ningún lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video